Resultados al sondeo de anoche. Después de la especial en Pregunta Yamid, ¿Usted cree que algún día se hará justicia por el asesinato de Jaime Garzón? No, 78,78%. Sí, 21,22%. Muy bien, la situación sigue siendo crítica en Venezuela. Los pasos que está dando el presidente Maduro parecen que su destino es reconfirmarlo como dictador. Por eso, nuestro invitado de esta noche es el doctor Carlos Jóvenes Tudillo, canciller de la República. El gobierno de Colombia está alerta sobre lo que puede pasar en Venezuela. ¿Por qué, señor canciller? Muchas gracias por aceptar. Mil gracias por la invitación. El gobierno del presidente Duque está siempre atento y alerta a lo que sucede en Venezuela. La relación con Venezuela ha sido fundamental para nosotros y a raíz de la dictadura y la tiranía de Maduro ha generado todo tipo de problemas no solamente para Colombia, sino para toda la región. Ha puesto en peligro realmente la estabilidad, la tranquilidad y la paz regional. Por eso es tan dinámico y tan activo permanentemente el gobierno del presidente Duque en el Grupo de Lima para crear condiciones que permitan que Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. El día anterior, señor canciller, el gobierno de Maduro dejó la sensación de que va a cerrar la Asamblea Nacional. ¿Qué es equivalente al Parlamento? ¿Usted qué opina? Pues otro paso de la dictadura y de la tiranía. Cada vez con las decisiones y acciones que adelantan demuestra su carácter tiránico. Y por eso eso tiene que despertar aún más lo que es la sensibilidad de la comunidad democrática internacional, aumentar el apoyo internacional a Guaidó, aumentar la presión internacional para que finalmente haya otra vez democracia y libertad en Venezuela. De todas maneras, señor ministro, está claro para el mundo entero que Maduro Maduro está ahí, pero por el poder militar que lo apoya. Es decir, los militares se tomaron el poder en Venezuela y tiene a Maduro como titel. Esa es la verdad, esa es la verdad, Yamido, usted lo ha dicho. Ahí lo sostienen, un grupo, porque no son todos, eso está muy fracturado por dentro. Y otros militares que hay allí, pero eso está muy fracturado por dentro. La verdad es que la situación de Maduro es insostenible. Maduro realmente ya muy pronto será parte del pasado y brillará otra vez la democracia y la libertad en ese hermano país. Pero, ministro, ¿por qué al presidente Duque y a usted les ha interesado tanto la situación política en Venezuela? Porque es en defensa del interés nacional, Yamit. Recordemos que la relación comercial con Venezuela llegó a sumar 7 billones de dólares. Hoy está en menos de 150 millones. Recordemos que ese régimen se apoderó indebidamente de inversiones comerciales legítimas que habían hecho empresarios colombianos en Venezuela. Recordemos que ese régimen favorece la presencia en su territorio de organizaciones terroristas colombianas que delinquen contra intereses nacionales. Recordemos que está generando una situación de inestabilidad no solamente en la relación bilateral, sino en toda la región. De manera que el interés tiene que ver con la defensa del interés nacional. Sobre este tema que usted acaba de tocar, ¿en dónde están Santricha y Iván Márquez en Venezuela? Yo no sé dónde están. Lo cierto es que ojalá, ojalá las autoridades los capturan y los pongan en manos de la justicia. El gobierno de Colombia no ha pedido información a Interpol, ¿en dónde están? No sabemos dónde está. Yo no puedo decir con precisión dónde se encuentran. ¿Es verdad que estarían en Cuba? Hay versiones sobre eso, pero no puedo yo asegurar que eso sea así. No hay ningún tipo de comunicación, ninguno, con el gobierno de Venezuela. ¿Hay comunicación permanente con el gobierno legítimo de Venezuela? ¿Hay comunicación permanente con Juan Guaidó? No, con el gobierno Maduro no. Absolutamente ninguna comunicación. ¿Y eso hasta cuándo va a durar? ¿Hasta que lo tumben? Maduro se va, Maduro será más temprano que tarde el pasado tiránico y dictatorial en Venezuela y se iniciará una nueva etapa. Nuestra relación, porque es el gobierno que reconocemos, es con Juan Guaidó y todos los representantes de Juan Guaidó, que es el presidente legítimo. Ahora, señor ministro, ¿qué vamos a hacer los colombianos con la cada día más creciente inmigración de Venezuela, de venezolanos, inmediatamente después de comerciar? ¿El gobierno de Colombia tiene algún dato exacto sobre cuántos venezolanos están hoy en el país? Un millón cuatrocientos mil venezolanos hay hoy en Colombia y ese número sigue creciendo porque la situación en Venezuela continúa deteriorándose. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, actuar con sentido humanitario, con criterio de solidaridad, con sentimiento de gratitud histórica y vamos a seguir llamando la sensibilidad y la solidaridad de la comunidad internacional para que aumente, para que se incremente la cooperación regional a fin de tener mayores herramientas para hacerle frente a ese flujo migratorio. El anuncio del gobierno de Venezuela o del presidente Maduro de que proyecta anticipar detenciones y cerrar la Asamblea Nacional ¿Originará alguna convocatoria al Grupo de Lima? Por supuesto que sí. Vamos a pedir la convocatoria urgente del Grupo de Lima, vamos a tomar medidas adicionales y vamos a continuar convocando a la comunidad internacional para que crezca el apoyo internacional a Guaidó de manera que se creen condiciones que permitan que haya un cambio en Venezuela. Ahora, señor ministro, usted ha visto que regularmente se presentan incidentes en la frontera. O sea, esta actitud del gobierno de Colombia de permanente ataque al gobierno de Venezuela no podría producir algún choque peligroso. El gobierno de Colombia actúa con mucha prudencia en defensa del interés nacional y de la soberanía sin ninguna actitud provocadora, pero naturalmente siempre atento a cualquier situación negativa para Colombia que pueda presentarse. Pero digo, la frontera es muy extensa y eso es caliente, caliente. Es así, Yamil, pero como le digo, las autoridades colombianas están siempre alertas. Yo estoy en comunicación permanentemente con el señor ministro de Defensa, estoy informado permanentemente de cualquier dificultad que se presente y hemos actuado en muchos casos con prudencia, con cuidado, pero en defensa de la soberanía y de los intereses de los colombianos. Ahora, señor ministro, otro tema. Mañana llega el nuevo canciller de Panamá. ¿De qué van a tratar? Afortunadamente viene pronto el nuevo canciller Alejandro Ferrer. Vamos a tratar los temas propios de la relación bilateral, los temas promisorios, los temas de perspectiva y naturalmente algunos asuntos que generan dificultades en la relación bilateral. Va a ser una reunión muy productiva. Tenemos problemas, ¿no? Sí, hay dificultades, hay dificultades en temas arancelarios, en temas aduaneros, en temas de información financiera y esa es la razón por la cual pocos días después de iniciado el nuevo gobierno panameño nos visita el señor canciller, quien es además bienvenido a Colombia. Y además hay una situación de dumping para el comercio que es muy preocupante para el gobierno de Colombia, ¿o no? Todo eso lo vamos a tratar, todo eso lo vamos a tratar con el mejor espíritu, eso lo acordamos incluso cuando el presidente Duque asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá. Quedamos en hacerlo pronto, razón por la cual nos visita mañana el señor canciller panameño. Ahora, señor ministro, ¿en qué anda usted? Al margen, pues, obviamente, de... No se ría. No digo, no digo de su gestión como castellano. No, yo ando en lo que estoy cumpliendo con el deber que muy honrosamente puso en mis manos el señor presidente de la República. Es mi única preocupación en este momento. Sí, en este momento. En este momento, sí, señor. ¿Y después cuál será? Ya después le contaré, pero por lo pronto lo que tengo que hacer es responder bien a esta altísima responsabilidad que ha puesto en mis manos el señor presidente Duque. Usted dijo hace unas semanas en Medellín que una de sus metas es ser candidato presidencial. ¿Eso sigue siendo vigente? Yo me comprometí con el señor presidente Duque y además es mi deber como un funcionario no volver a hablar de esos temas. Hablemos de política exterior, que de eso después hablaremos. ¿Quién sabe cuándo? Pero no hablemos del tema, pero sigue en su mente la idea. Yo me comprometí con el presidente Duque a no hablar de eso. Pero únicamente eso, sigue en su mente la idea. En este momento en mi mente está la idea de hacer una gran cancillería, mi querido Yavid, para cumplirle al país y para cumplirle al gobierno. Señor ministro, muchísimas gracias por su visita, por su declaración y mucha suerte en las cosas que no quiere decir. Yavid, querido, muchas gracias. La pregunta para ustedes. ¿Ustedes son partidarios de que Carlos Dono Estruillo piense en ser candidato presidencial, sí o no? Sí o no. El resultado del sondeo mañana en esta misión. Nos invitamos ahora a ver nuestro tradicional 1, 2, 3.